La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Estado de Zacatecas anunció a través de Laila Villacizo Zabac el primer festival dominical familiar que se realizará en el Cerro de la Bufa, el cual es un área natural protegida. El festival busca ser replicado cada primer domingo del mes y surge como propuesta de los comerciantes, artesanos y personas del área turística que buscan impulsar, reactivar y conservar los lugares íconos de la ciudad, como lo es dicho cerro, donde se encuentra la tirolesa, el teleférico, el museo de la toma de Zacatecas, entre otros atractivos que se encontrarán ofreciendo la promoción de dos por uno en todas las actividades. La propuesta nace en la búsqueda de lograr una reestructuración en el tejido de la sociedad zacatecana a través del patrimonio cultural y turístico del Estado. Las actividades son diversas y van dirigidas a toda la familia. El inicio del programa tendrá lugar el próximo domingo a partir de las 7 am, con yoga holístico, viéndole amanecer desde el área natural protegida de la Bufa, con la maestra Anabel Aguilera. De 8 am a 9 am se llevará a cabo la misa dominical, pues la intención es ofrecer una diversidad de atractivos para todo tipo de personas. Si anunciamos el primer festival dominical familiar de lo que es el Cerro de la Bufa como área natural protegida, que surge de la inquietud y de la intención de todos los prestadores de servicios turísticos que son anfitriones aquí en el Cerro de la Bufa, de los comerciantes, de los artesanos. Al terminar la misa, las familias podrán disfrutar de la danza de los matlachines en el atrio de la iglesia de Nuestra Señora del Patrocinio. En punto de las 10 am se realizará un taller donde podrán aprender a hacer maquetas de chocolate artesanal. A partir de las 10 30 se llevará a cabo el taller de asado de bodas impartido por los locatarios del Cerro que preparan y venden comida, los cuales estarán ofreciendo diversidad de platillos zacatecanos de 7 am a 7 pm, pues la gastronomía es una parte fundamental del patrimonio cultural inmaterial del estado. De 11 am a 1 pm se tendrá la conferencia magistral La Bufa como patrimonio natural cultural de Zacatecas, impartida por el cronista del estado Manuel González Ramírez. Al terminar se dará lugar a la segunda misa. Para continuar con el programa se contará con la presencia del ballet folclórico del estado de Zacatecas en punto de las 4 pm a 5 pm en la explanada principal de La Bufa. Para finalizar con una presentación magistral de la orquesta típica del estado. De 9 a 10 de la mañana tendremos danza de atrio de los matlachines aquí en el atrio de la emblemática iglesia de La Bufa. De 10 a 10 y media el taller de elaboración de maqueta de chocolate artesanal. De 10 y media a 11 el taller de elaboración de asado de boda por todas las personas del área de comida del Cerro de La Bufa que nos van a dar este gran taller y todo el día desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde en el área de comida se estará ofreciendo diferentes platillos de gastronomía zacatecana. De igual manera Laila Villas y Sosabac reiteró la invitación a las infancias pues para ellos y ellas también habrá diversas actividades que van desde talleres de acuarela, dibujo y jabón con ayuda de artistas plásticos zacatecanos. Los tranvías turísticos estarán ofreciendo el 50% de descuento en el transporte desde el centro histórico hasta el Cerro de La Bufa para familias locales y turistas. Entonces es hacer una invitación a todas las familias zacatecanas, a todos los niños, a todas las niñas porque también tendremos talleres como ya lo dijimos de maqueta de chocolate, a través de la dirección de arte y cultura del ayuntamiento de zacatecas. Habrá talleres de acuarelas, de dibujo, de jabón, de cera con nuestros artistas plásticos zacatecanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!